Gustavo Zapata, abre la cancha, busca Centeno, Centeno, ya la tiene Vélez, busco Vélez, aquí viene con el centro, aquí está el primero de los fines, ¡Gol! 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 ¡Gol de Papito! ¡Golazo de Papito! Que tiene el marcador, un gol por cero, tremenda la jugada de Papito, ¡Golazo de Papito, Delfines del Este 1, Atlético Barcelona 0!